Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a hacer el día de hoy el video del catálogo número 13, que es esta cosa preciosa que está aquí. Lo que viene obviamente en la portada es el nuevo Rimmel de Tremendous. Este es diferente al anterior, ya que este es contra agua. Lo que yo he sabido, que me han contado ahora sí que en todas mis socias, es que este no te baja las pestañas porque es contra agua y el otro sí. Lo que están haciendo muchos es como que cambian el cepillo, porque este es un cepillo así como para darte más profundidad. Ahora sí que está diferente de esta forma de las puntas, lo que yo he visto. Este es todo así como grueso. Es el que justo me puse el día de hoy. Está bastante bueno, a mí me gusta mucho. Mi favorito sí es en el de Jordani y este es el número 2. Este, no lo pedí, se me dejó por completo pedirlo, pero ahora sí que les digo un poquito de lo que me dijeron mis socias para que ustedes vean cuál te piden. Si este, porque este también está en promoción. O este. Si tú no se te bajan las pestañas, tienes pestañas chinas, lo recomiendo totalmente. Si sí se te bajan, pues te recomendaría este Tremendous. Ok, les voy a enseñar lo que pedí en este catálogo. Ahorita pedí lo que es los lentes, que son unisex. Estos lentes están en $169 pesos. Son estos. Y se los voy a mostrar. Ya los saqué de su bolsita para hacerles el video más rápido. Están grandes. Y realmente te cubren toda el área del ojo y hasta un poquito más. Pero a mí me gustó muchísimo. O sea, a mí me gustan los lentes así grandes. Así que ya depende. Y sí, realmente se me hacen que están bastante... Que se pueden usar. Así que hombres y mujeres, todo está bastante padre. Recuerda que lo bueno de estos lentes es que sí tienen protector UV. Sí te van a proteger de los rayos solares a tus ojos. Que eso es súper, súper importante. Ok, otra cosa que está en promoción, metamorfosis. Este maquillaje es a mí, me encanta. Lo que sí es, este... Que te recomiendo que lo uses como para ocasiones muy especiales. Ya sea si vas a salir a una fiesta o este... O quieres que te dure el maquillaje realmente todo el día. Si ves que hace mucho calor y dices, no, se me va a caer. Perdón, es que estaba buscándolo. Es este. Este es $219 pesos. O sea, está súper bien. Su precio normal es de $350 pesos. Y ahorita está en $219 pesos. Ve toda la variedad de tonos que tiene. Yo... Te recomiendo que es el que yo uso. Es Sobeige. Este, dependiendo, ahora sí, te lo recomiendo si eres como mi tono de piel. Este realmente es mi tono. Me encanta este maquillaje. La verdad, te deja la piel muy mate. Ya tiene mucho que me maquillé. Y está bien mate. Además, tiene muy buena cobertura. Con bien poquito, te maquillas perfectamente. Y lo que más me encanta de este maquillaje es su textura. Porque es, aunque es líquido... Les voy a mostrar un poquito cómo es. Ahí está. Ahora, aunque es líquido, cuando tú lo difuminas en tu piel, se siente... Ve, conmí un poquito. Se siente como si fuera polvo. Entonces, esta sensación aterciopelada es... Se me encanta en la piel. O sea, se siente bien, bien rico. ¿Ok? Este te lo recomiendo mucho. $219 pesos. Y además tiene protector solar. Y obviamente, todos los ingredientes de la marca Jordani, que es anti-envejecimientos. Para que no se te van las líneas de expresión. No se te vean las arruguitas. Además, te va a ayudar a eliminar manchas. O sea, me encanta todo lo que es de Jordani. Otra cosa que viene en promoción igual de Jordani. Son los labiales. Los gloss de Jordani. Esos gloss están en $169 pesos. Todo el precio que les estoy dando ahorita es precio catálogo. Obviamente, si tú te asocias, te vas a ahorrar de un 30% a más en el producto. Entonces, la verdad, súper recomendable que te asocies para comprar con promoción, ¿no? Te voy a enseñar. Yo, por ejemplo, tengo esta Jordani. Esta a mí me encanta. Es el que traigo puesto. Obviamente, este es muy nude. Aquí ya me lo puse, mira. Entonces, siento que sí necesita un delineador. Entonces, yo me puse un delineador y cambio un poco el tono. Si debes buscar como que sea un poquito más oscuro porque si no, parece que no tienes, como que no se ve la diferencia del labio. Pero es muy bonito. O también lo puedes combinar. A mí me gusta combinarlo cuando uso un... Con un oscurito me gusta combinar este tipo de nude porque le da un tono más padre. Por ejemplo, ahorita que lo cambie. Y además también es de Jordani y obviamente tiene un protector solar y te va ayudando con las líneas de expresión que nos suelen en los labios. Entonces, ahorita está en promoción estos spray para pies. Son tamaño Jumbo, 150 mililitros. Ese me encanta porque es de menta con el calito. Entonces, los pies se sienten bien frescos. Huele bien, bien rico. Este también está en promoción. Este es de desodorante de hombre. Y otra cosa que está en promoción que es de cómo se agota. Yo creo que es bueno. Es la primera vez que lo vamos a pedir. Es para cuando los hombres se rasuran y para que no les arda y no les irrite se ponen este gel. Es pequeñito pero con muy poquito es más que suficiente. Las pastas de dientes vienen en 69 pesos. Estas pastas están libres de triclosan. El triclosan recuerda que es cancerígeno. Entonces, tan solo... O sea, primero está libre de triclosan. Está hecho con ingredientes 100% naturales. Entonces, tú te estás cuidando. Obviamente, siempre nos comemos un poquito de pastas de dientes sin querer, pero no la comemos. Entonces, pues, empieza por cuidarte también ese tipo de cosas. Como con qué te lavas los dientes. Y están súper baratas, 69 pesos. Obviamente, inscrita, pues te ahorras mucho más. Estos desodorantes también están en promoción, 99 pesos. Son los que son libres de alcohol, Activel. Y tiene 550 mililitros. Te lo recomiendo mucho porque no grita las axilas. No te las va a manchar. Y también quiero mostrarte este set que está precioso. Está hermoso en verdad. Te lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Es una cosa bien rica. Este setito trae unos brillitos en la parte de aquí abajo. Tú lo que vas a hacer es agitarlo y te lo pones en tu cuerpo, en el cuello, donde tú gustes. Brilla bien bonito y además te estás humectando con leche y miel. O sea, es una delicia. También incluye esta cremita que está bastante grande. Tiene 250 mililitros. Y huele igualito que la... Porque ven que esta es una edición limitada. Esta ya estaba hecha. O sea, ya la habían elaborado. Pero esta es lo diferente que trae. Es el jaboncito, el aceitito. Pero es súper humectante. Súper humectante. Si tienes pelos secas, te la recomiendo totalmente. Este jaboncito también incluye. Está bien bonito. Y huele bien rico, en verdad. O sea, no son muchos de usar jabones. Sí, soy más del jabón líquido. Pero este sí se te antoja así lavarte tu cuerpecito y toda la onda. Por último, quiero enseñarles mi programa de fidelidad que está bien bueno. Es este. Como lo pedí en la última semana, me llegó gratis. Gratis. Me quiero gastar las, que es de silicón. Para que no te acumule las bacterias que acumulan las demás tablas. Y todos estos preciosos cuchillos. Están bien padres, la verdad. Ya se me antoja hasta el bolillo. Ya se me antoja cocinar con todos estos hermosos cuchillos amados. Y me llegó totalmente gratis por haber hecho 100 puntos en el anterior y 100 puntos en este. Bueno, te voy a dar un adelanto del catálogo que nos llega. Que es este. Lo que yo vi nuevo en este fue este perfume. Que ven que este ya tiene como dos o tres perfumitos más de la misma forma. Este es nuevo. Yo lo veo muy atalcado y súper, así como que huele mucho a rosa. Si a ti te gustan los perfumes que huelen a rosa, te lo recomiendo mucho. Yo soy más de perfumes dulces. Estos son los demás que ya vienen de esta misma forma. Entonces vienen en promoción por si a ti te gustan esos perfumes, te lo recomiendo. Esto. Labiales vienen nuevos, son de On Color. Y están en 59.90. Estos vienen como brillocitos. Y la verdad en este no veo así como mucho nuevo. Sí veo promociones. De otra cosa nueva está este aceite que es de almendras para el cabello y para el cuerpo. Ven que ya estaba uno así muy parecido, pero es de aguacate. Y bueno, eso es un poquito lo que tiene este catálogo. Pero el otro, el que continúa después, es esta preciosura. Que nos va a lanzar Oriflame por primera vez su línea vegana, que es todo esto. Que es crema de manos, jabón, este es un enjuague, gel del cuerpo y un champú. Está súper bien. Los precios la verdad están bastante accesibles. Es vegana. Por ejemplo, el gel de ducha va a estar en 129 pesos, pero es grande. El champú y el enjuague también van a estar en 129 pesos, pero tiene 150 mililitros y es lo que dice aquí es que es 95% natural. Sus envases son 100% reciclados y tiene 8 minerales que son sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, zinc, cobre y silica. Todo eso es lo que tiene esta nueva edición vegana. Y por último, nos van a mandar estas cosas deliciosas. Si eres como yo que te gusta la aromaterapia, esto 100% naturales, estos aceites 100% naturales. Y además, son los primeros en el mundo con pruebas de neurociencia. O sea, estos realmente van a tus emociones. Entonces, eso me encanta. Los estoy esperando. Recuerda que si compraste en el catálogo pasado un set de huelves, tú lo vas a poder adquirir antes. Me parece que desde el 11 de septiembre. Entonces, ¿quién no quiere estas cosas hermosas que van a venir en Oriflame? Si tú quieres empezar a cuidarte, ya sea que quieres usar maquillajes, como yo por ejemplo, el que les digo que es el día de hoy, que es natural. Que no esté cerrando mis poros, que no está dañando mi piel, no me va a ocasionar irritación, ni alergias, ni nada. No tiene plomo en los labiales. También si quieres cuidarte, por ejemplo, como les digo, la pasta de dientes, el shampoo, lo que tú quieras. Empezarte a cuidar tu piel realmente, te recomiendo que te inscribas a Oriflame por solamente $129 pesos. Bueno, tú me mandas mensajito, yo te ayudo. Igual, ya viste todo lo que viene. Te lo recomiendo mucho si eres alguien que realmente se quiere empezar a cuidar. Igual también lo puedes vender. Puedes consumir a precio socio o puedes vender. Tú inscrita con $129 pesos, ya compras a precio socio, ya sea lo que tú quieras dedicarte para ti, para vender. Y lo mejor es que no hay mínimos de compra. Entonces, tú puedes comprar lo que tú quieras y cuando tú quieras. No te vas a endeudar lo que tú quieras. Para que quieres ahí nada más el producto y estás endeudada. No, mejor nada más lo que tú quieras, ya sea para ti o para vender. ¿Ok? Pues muchas gracias, chicas. Espero les haya gustado. Luego les voy a hacer un video de los gloss de The One, que son los que están ahorita en promoción. Bueno, bye.